Estamos de regreso acá en la Gaceta Central y vamos a hablar de lactancia materna, ¿no? Porque se está celebrando y se están haciendo muchas actividades para conmemorar y para concientizar sobre la lactancia materna, una fecha que se recuerda a nivel mundial, ¿no? Y hay muchas actividades que se desarrollan tanto acá en nuestra provincia como en distintos puntos y queremos conversar sobre este tema, por eso invitamos hoy a la doctora Claudia Quinteros, es médica pediatra, neonatóloga y especialista en lactancia. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Bueno, queremos consultarle primero sobre esto que es tan importante, ¿no? La lactancia materna, se han difundido muchas cifras respecto de los porcentajes de la... Amamantamiento. Eso, ahí está. Sí, sobre el número también, un porcentaje que refleja en Argentina un número bajo con respecto a dar la teta los primeros seis meses, ¿no? ¿Es bajísimo todavía? No, no está bajo. Estamos mejor nosotros, por ejemplo, en Tucumán, en los últimos, serán 10 años, hemos aumentado la tasa desde un 34. Hasta ahora llegamos casi a un 50% de lactancia exclusiva al sexto mes. Que digamos que es la cifra que más baja se tiene y que es una cifra que a nivel mundial está baja. ¿Cuánto es a nivel mundial? Y a nivel mundial es menos del 50%. Ah, entonces... Y los objetivos del milenio de la Organización Mundial de la Salud son esos, poder llegar hasta este año con la cifra del 50%. Y vamos subiendo el 10% en cada año. O sea, ya los objetivos para el 2023 ya es para el 60%. ¿Uno piensa que es bajo porque cómo... ¿por qué pasa esto de que hasta el sexto mes no le dan la teta? Sí, nosotros tenemos cifras altísimas al egreso de las maternidades. O sea, tenemos más del 90% de las mamás que salen de una maternidad salen con lactancia exclusiva. ¿Y qué pasa después? Entonces, ¿qué pasa después? Y después puede pasar falta de apoyo, que la lactancia necesita no solo el apoyo en la madre solamente, sino el apoyo familiar, el apoyo comunitario y también el apoyo político y social que necesita una mujer para poder amamantar. ¿En qué se refiere esto? En la contención de la familia. Este año se trata el rol del padre. O sea, del rol del padre o del acompañante de la crianza, porque a veces no hay papá, digamos, en esta familia. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Acompañarla a la madre, conocer tanto de la lactancia como la madre. No solo la mujer vaya a la consulta, sino que ellos también se interioricen. ¿Qué es lo que hace bien para la lactancia y qué es lo que perjudica la lactancia? La leche humana se forma por hormonas que están en una glándula dentro del cerebro de la mujer. O sea, que todo lo que sea emocional influye en la producción de leche. Entonces, esta persona que está al lado no solo va a ayudar conteniendo emocionalmente, mimando a esa mamá, sino también ayudándola en la práctica, en los quehaceres, en el conocimiento, en la información, para poder que ella pueda. Los bebés, la primera semana demandan mucho. Demandan mucho y la mamá tiene que estar mucho con ese bebé. Entonces, es fundamental eso. Fundamental que la familia también la apoye, que sepan respetar momentos de la mujer. Ustedes saben que el nacimiento de un bebé es algo hermoso y todo el mundo va a conocerlo, pero eso tampoco le hace bien a una mujer que tiene que recuperarse. Físicamente, es que la mujer pasa por un periodo emocional cuando tiene un bebé. Entonces, todo ese respeto, esa contención, ese acompañamiento por las personas que ella quiere, van a ayudarla a ella a seguir con la lactancia. Y obvio, después también, si la mamá trabaja, las políticas, las licencias, el respeto dentro del trabajo, de los compañeros de trabajo, para que ella se pueda sacar la leche. Entonces, todo esto va a hacer que la mujer pueda lograr. Por eso hablamos de una contención de la pareja, que digamos que sería el rol fundamental. Sí, ellos hicieron hincapié en eso. Exactamente, en la pareja, pero que también la sociedad y todo el mundo, la comunidad, tiene que apoyar. Y obvio, nosotros, como equipo de salud, acompañamos, tratamos de apoyar y tratar de sacar las dudas, desterrar mitos que hay con respecto a la lactancia. Claro, eso, ¿no? Mitos con respecto a la lactancia, ¿no? Y sobre todo, frente a lo que se presenta quizá como lo contrario y como lo más fácil, que es la leche fórmula, ¿no? Que uno por ahí suele escuchar a muchas mamás, pero sí es más fácil y lo alimenta igual. Y por ahí está bueno aclarar la importancia que tiene, ¿no? La lactancia materna. Claro, por supuesto. La leche humana tiene más de 200 compuestos. Entre nutrientes, tiene células vivas, células vivas que comen virus, o sea, que evita que los bebés se infecten porque virus cuesta en todas partes. La leche materna tiene nutrientes básicos que, al ser de humano para humano, se absorben en el aparato digestivo del bebé de una manera muy fácil. Claro. Entonces, y no solo le da alimento, sino también le da inmunidad, porque hay muchas proteínas que son inmunoglobulinas que son las que defienden contra las infecciones. Y también va a formar los tejidos del bebé y entre eso está el cerebro. O sea que la leche también favorece el desarrollo neurológico del bebé. ¿Y en qué nosotros nos basamos esto? En hacer estudios de coeficiente intelectual. Los bebés que toman teta tienen coeficiente intelectual más alto que los que toman leche de fórmula. Entonces, y aparte de la parte emocional, esto de crear vínculos, que esto le hace bien tanto a la madre como al bebé. Si a un bebé le damos leche y no le damos atención, miradas, que ellos lo que buscan, la mirada de su mamá, el hecho de contener como ellos estaban dentro del útero, todos contenidos, que el útero es un músculo que le da tensión al bebé, al bebé le gusta estar así y eso hace que el bebé neurológicamente se desarrolle mejor. ¿Y los beneficios para la madre? Para la madre le previene en forma inmediata, le previene el sangrado por pera. Porque una de las hormonas que forma la leche también contra el útero, entonces evita las hemorragias, por lo tanto va a evitar que la mamá tenga anemia. Otra cosa muy importante que previene el cáncer, premenopáusico de mamá y de ovario. O sea que estamos hablando de beneficios grandes. Todas las alteraciones de los lípidos, la obesidad, también disminuye el síndrome metabólico en la mujer. O sea que los beneficios son múltiples. La hipertensión, las dislipidemias y para la familia también, esto es a bajo costo. No tiene, solamente el costo es cuidar a esa mujer, toda la familia. ¿Qué pasa después de los seis meses? Después de los seis meses el bebé comienza con la alimentación complementaria. Entonces se va introduciendo alimentos adecuados para la edad, pero sigue dando la teta. Sigue dando la teta y se recomienda hasta los dos años dar la teta. Porque a los dos años termina de formarse el cerebro. Entonces desde los dos años la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si algunas madres siguen dando la teta, mientras ella esté todo, o sea una evaluación de la familia, de pediatra que va con el bebé, todo está bien, no hay dificultad que ellos sigan. No está mal, porque no está mal. La ven a la madre que está cerca a su hijo de los dos años y la juzgan. Sí, la juzgan. Eso de la sociedad, la mentalidad afecta a la madre. Y que se tiene que saber que la leche siempre es buena. Sí. La leche, inclusive después del segundo año, la leche le cubre al bebé el 70% de lo que el bebé usa de calorías para moverse. Y a esa edad los chicos se mueven muchísimo. Les cubren las necesidades de vitamina A, D y C. Entonces está cubriéndole a los niños gran porcentaje de lo que ellos necesitan. Aparte que estamos con el tema de la inmunidad que le está. También las vacunas, la lactancia materna genera más anticuerpos. O sea, los chicos alimentados con teta tienen más anticuerpos contra las vacunas que se les administran. O sea que es múltiples los beneficios. Son para todos. La comunidad también evita la contaminación ambiental porque al tomar teta no hay desecho de cajas, de latas, de tener que utilizar gas para hacer esterilizar, de uso de mamaderas, de chupetes. Todo eso economiza y la familia puede utilizar ese dinero en los alimentos para el resto de la familia. Hasta en la misma vestimenta del bebé que ellos crecen tanto los primeros tres meses. Entonces todo esto es gratuito y práctico. La madre tiene que sacar la teta y le da viajes, nocturnas, todos esos beneficios. No hay que esterilizar nada para solo que la madre tenga las manos libres para tomar a su bebé y que saben que tenemos lavado de mano o higiene con alcohol en gel. Entonces todo esto de la practicidad también le ayuda a la madre a llevar este momento tan importante que tiene varias funciones una mujer. Tiene su bebé, tiene su casa, aparte tiene otros niños y ni hablemos del trabajo. O sea, cuando hablamos del trabajo que tenga la protección legal de ser remunerada su licencia para que ella pueda estar tranquila en la casa. Hay en algunos trabajos también hay horarios de lactancia. Y que tienen que tener porque es por ley. Tienen que tener una hora, ocho meses desde que se reintegra. O sea, esa es la de nuestra administración pública. En la administración pública. En empresas privadas hasta seis meses. En empresas privadas depende de cada. De tres a seis. De tres a seis. Ellas van muy pocas. Sí. Y la licencia por maternidad que tenemos nosotros es de 180 días. Sí. Claro. Y la del papá de 15 días. Claro. Entonces digamos que respetar todo eso es fundamental para la madre que trabaja. Lo que es importante también. El lugar donde, que se llaman espacios amigos. Que es el lugar donde, todo el lugar donde hay mujeres en edad fértil. Sí. Tienen que tener un espacio amigo. Que va a ser el lugar donde la madre se puede sacar la leche o si le pueden traer el bebé. Claro que puedan amantar. Nosotros tenemos acá Carolina en la Gaceta. Tenemos un lugar. Sí, tienen un lugar. Ah, qué bueno. Lo felicito. Sí. Lo hemos estrenado varias. Bueno. Te hago una consulta con respecto a, vos recién decías, bueno, cuáles son por ahí los factores que atentan, ¿no? Contra esta posibilidad de que las mamás puedan dar de mamar y que se genere esto de lactar al bebé. Por lo menos hasta los seis meses. Si tenés que identificar un factor que es el que vos decís, a ver, este es el que más nos preocupa. La falta de información. La falta de información es total. Porque como ustedes decían, uno ve mucha información de fórmulas, entonces hay madres que eligen las fórmulas por lo que han recibido y no porque la fórmula se ha promocionado y porque cree que es mejor. Es porque es lo único que le ha podido ver. Hay muchos gastos en publicidad. Claro, muchos gastos. También de las empresas farmacéuticas. Claro, de gastos y lo que nosotros con un código de comercialización de sucedaños, sucedaños, todo lo que pueda reemplazar a la leche humana, este código va a regir esto, las propagandas. Por ejemplo, en los supermercados no se debería vender leche para bebés menores de seis meses porque está al alcance de una mujer y con toda la propaganda. Una fórmula no tiene que tener propaganda de idealizar la alimentación con fórmula para el recién nacido. O sea, todo eso se está con un código, se rige, pero la madre necesita información. Y es una educación que se da desde los chiquitos porque hasta en el juego les dan una mamadera para su bebé. Exactamente. Es raro que una nenita de ar que le va a dar... Claro, inclusive la muñeca viene con la mamadera. Sí, claro. Bueno, en España están cambiando, están vendiendo muñecas con una forma de que las chicas tengan como forma de tetitas las nenas para que jueguen a dar la teta y no jueguen con dar la mamadera. Claro, son distintos cambios. Que se tienen que dar. Literatura, pero que tenemos que cambiar y la información es lo fundamental. Una mujer informada que conoce los beneficios, que conoce lo bien que le va a hacer a su bebé y que puede conocer lo que le va a hacer la fórmula también. Porque la leche de fórmula al bebé lo distiende más, le tiene más cólicos, el bebé es muy irritable, puede tener alergias, puede tener eczemas, puede tener más vómitos, puede alteración en la defecación, o sea, múltiples cosas que la mamá tiene que saber. Entonces, por la información va todo. Y les pasa de encontrar casos, me imagino, ¿no?, que en esta época en la que muchas mamás trabajan y que están todas muy apuradas, estamos, me incluyo, que deciden no dar la teta o no amamantar a sus bebés por una cuestión vinculada a esto, ¿no?, que les resulta quizá más fácil y que no está esa conciencia en real, ¿no? Claro, sí, existe, pero uno charlando, nosotros en maternidad, por ejemplo, tenemos un consultorio de lactancia materna nada más. Sí. O sea, donde tenemos un tiempo, donde la mamá va, podemos charlar tranquilamente, sin apuros de, digamos, de que el bebé está enfermo o que ella está enferma, está sana y va a consultar por el tema de la lactancia. Entonces, podemos desterrar muchos mitos y poder darle la información. Porque una mujer cambia totalmente cuando conoce bien cómo todo lo que le da la leche, toda la composición y cuando conoce todo lo que el daño que le trae a un bebé, alimentación por forma. Entonces, este hecho de que ella se informe hace cambiar, hace cambiar la información, hace cambiar la actitud que tiene esa madre. Bueno, cambiando de tema, seguimos con el mismo tema en realidad, pero ¿cuál es la agenda de actividades que tienen previsto? Bien, nosotros comenzamos ayer de las 10 de la mañana, hicimos el acto de apertura. Hoy estuvimos haciendo juegos recreativos para las madres que concurran a la maternidad. También de lactancia de información, así por medio, digamos, del juego, poder sacar muchas cosas lindas o a darles obsequios a las mamás también. También hacemos nosotros actividades para la comunidad y hacemos actividades para el personal de la institución. Entonces, para el personal de la institución hemos elaborado una kermés donde tenemos una ruleta, juegos de bowling, donde se hacen preguntas de lactancia para poder, digamos, también promocionar. El lunes vamos a estar dando una charla que está dada por psicólogas sobre maternidad, paternidad, vínculos y lactancia. Buenísimo, hermoso el tema y de ver todo esto que influye, todo lo que es lo emocional en la lactancia que a veces la mamá no conoce, la madre no conoce, no sabe que digamos que todo el amor no es un verso, que el amor de una madre, el cariño, la contención es lo que hace que en el niño se desarrolle neurológicamente mejor y que pueda adaptarse mejor a la sociedad después. El martes vamos a estar hablando sobre técnicas y beneficio del porteo. Esto de llevar al bebé en guaguas, en fulares, que beneficia mucho todo lo que es la crianza con apego. Y el miércoles hacemos el cierre, las nutricionistas van a estar mostrando alimentos saludables para madres que amamantan y van a hacer desgustar sobre todo de alimentos de postres que las mujeres creen, de las 10 de la mañana, que las mujeres creen que porque tengan azúcar, no pueden consumir, entonces se hacen postres saludables. Ah, buenísimo. Sí, muy bueno. Y lo importante son postres a bajo costo, que puedan hacer con lo que tengan ellas al alcance y bueno, y después hacemos el cierre. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Nos encantó conversar con vos. Bueno, vamos a seguir con otra información, cambiamos de tema y hablamos de la situación del transporte público y en este caso a propósito de la visita de Roberto.